Entra, entra, se ha rebotado un asesino creado en las calles de Puebla, matando con un besito como tú. ¡Ahhh! Entra, se ha rebotado un asesino creado en las calles de Puebla, matando con un besito como tú. Entra, se ha rebotado un asesino creado en las calles de Puebla. Entra, se ha rebotado un asesino creado en las calles de Puebla. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!